¡Ahora empieza! ¡Somos RSU! Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Somos RSU, el programa donde conversamos sobre las iniciativas de responsabilidad social universitaria que se llevan a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Gerson Pizardi y estoy con Sergio Sarabia, y como todos los jueves vamos a conversar sobre una iniciativa de responsabilidad social. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa CHAT, Ciencia, Historia, Arte y Tecnología, significan sus siglas, y para ello tenemos hoy día como invitadas a la profesora Patricia González, ella es docente de la sección Química del Departamento Académico de Ciencias, a la profesora Cecil Michó, Directora de la Maestría en Historia del Arte y Curaduría, y a Jorge Trevejo, él es estudiante de la Especialidad de Química. Y para el segundo bloque vamos a conversar sobre la nueva ley universitaria, la reforma universitaria que se está llevando a cabo en nuestro país, y la posible declaración de inconstitucionalidad que puede suceder este año o el próximo que se acercan ya las elecciones. Y en qué contexto, en qué contexto electoral, así que es un tema que merece ser debatido. Así que bueno, antes de empezar ya con la entrevista, vamos con una canción y vamos a empezar con Amén y la canción Fil en Tiempo, y regresamos. Amén y la canción Fil en Tiempo No se encuentran lo material, es una escala espiritual, que aún nos falta conocer. Libre, solo serás con verdad, perdona y aprende a pedir perdón. Eso es libertad, no mires más lo que te daña, porque no es una aventura, es tu vida real. Y la canción Fil en Tiempo u con unión, que aún se muestra, es tu vida real. Estarás tranquilidad en el alma Busca lo real, lo real es lo eterno Y siente y no pienses más Tal vez me escuches o tal vez te irás Pero sé que estás seguro que digo la verdad Hay muchos que piensan con los pies Por eso el mundo está al revés O es que acaso no lo ves Si no es necesario ser sabio Un sacerdote o profesor Para entender que es el amor No habrá fronteras Si no hay egoísmo No habrán religiones Si entiendes que Dios es el mismo No habría violencia Si quisiera paciencia Habría unión si entiendes que el amor no es una esencia Fin del tiempo para el que no ve Ya estamos de vuelta en Somos RCU Y ya estamos con las profesoras e investigadoras Patricia González y Cecil Michaud Y Jorge Trevejo que es alumno de la especialidad de química Y vamos a conversar sobre su proyecto CHAT Ciencia, Historia, Arte y Tecnología Que es un programa que busca que el público conozca y se identifique Con el patrimonio cultural a través de un acercamiento particular Que es el de la ciencia y el trabajo de conservación Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar con nosotros Nos habían hablado bastante de su programa De hecho queríamos conversar con ustedes hace algunos meses Pero un viaje de trabajo también nos impidió poder tener esta entrevista Pero finalmente ya estamos aquí reunidos para conversar sobre las actividades Y el trabajo que han hecho como parte de este programa Así que para empezar, como siempre nos gustaría que nos contaran un poco De en qué consiste, así en líneas generales De qué trata, cuál es el objetivo del programa CHAT Bueno, creo que ya lo dijeron, ¿no? En cierta forma han resumido un poco la idea del programa Tal vez solamente como que hacer algunas precisiones de cómo comenzamos con esto En realidad nosotros desde la sección química venimos trabajando con dos instituciones Ahorita que tienen patrimonio cultural Que son la Iglesia de San Pedro de Lima y el Museo de los Descalzos Entonces el año pasado cuando, más o menos en octubre o algo así Salió una convocatoria del entonces FinCIT Que ahora es Innovate Perú Para programas que eran proyectos de difusión de la ciencia y la tecnología en el Perú Entonces se nos ocurrió que de repente podíamos utilizar estos espacios Estos museos o iglesias Para mostrar al público un poquito de lo que hace un científico Entonces que no era una cosa tan abstracta Sino una cosa mucho más aplicada, etc. Y comenzamos a darle vueltas a esa idea Pero estos proyectos de FinCIT Del entonces FinCIT, como digo Eran proyectos de seis meses Entonces para hacer un programa como el que queríamos hacer No había manera de hacerlo en seis meses sin ayuda Entonces decidimos también postular a los proyectos de la DARS Porque nos dimos cuenta de que íbamos a necesitar un grupo de voluntarios Que nos ayudaran a montar un programa como este Entonces tenemos ahí como dos proyectos en realidad Que conforman juntos el programa CHAT El proyecto de la DARS Que nos ayuda con la capacitación de los voluntarios Que implementan luego el programa Y el programa en sí Entonces eso es un poquito la idea Y bueno, ya nos adelantaron también Nos adelantaste Patricia Que están participando estudiantes y voluntarios de la universidad Quienes forman parte del equipo del programa Tengo entendido, aquí con Sergio Sabemos que es un programa también interdisciplinario No es solamente de la sección química Sino que también hay historiadores Hay estudiantes Cuéntenos un poquito más también de quienes conforman este equipo Bueno, buenas tardes Bueno, de hecho nosotros desde la maestría en Historia del Arte y Curaduría Nos hemos entusiasmado con el proyecto Nos pareció una excelente oportunidad de hacer algo en verdad bastante inédito Que era que químicos e historiadores También restauradores, gente de conservación Trabajasen juntos Entonces es por eso que también postulamos juntos Con los colegas de química al fondo de la DARS Y bueno, así nació de hecho varios voluntarios Varios colegas en realidad Porque también varios de ellos No solamente son alumnos de la maestría Sino también profesores, docentes de la Facultad de Arte Acá en la PUC Varios de los alumnos de la maestría Participan también como voluntarios ¿Cómo se...? Y perdón que te interrumpa un segundito Porque nos hemos centrado solo en la PUC Que claro, es lo que nos compete ahorita Pero no nos podemos olvidar que nuestros pares Digamos en... Por el lado de conservación Por el lado de los espacios patrimoniales Son el Museo de los Descalzos Con la Fundación Descalzos La Iglesia de San Pedro de Lima Con su taller de conservación y restauración El Museo del Convento de Santa Rosa de Ocopa Que está en Junín Y la Universidad Nacional del Centro del Perú Que es la que nos ayuda con justamente las coordinaciones con Ocopa Qué bacán Es una iniciativa que ha permitido congregar Estos esfuerzos de diferentes instituciones Y eso es algo muy bonito de estos proyectos Que permiten reunir con un mismo objetivo Diferentes miradas, diferentes especialidades Que se reúnen para hacer este tipo de trabajos ¿Y cómo se dio este acercamiento? ¿Cómo nació la idea de hacer algo interdisciplinario? Porque para empezar era un proyecto Que por lo que nos has contado Surgió desde Química ¿Cómo se dio esta idea de congregar A toda esta diversidad de especialistas? Desde Química salió porque estamos trabajando En proyectos que tienen que ver con conservación Entonces en ese sentido sí salió de nuestro lado Pero obviamente incluso trabajando con los conservadores Hablando con los conservadores Nosotros nos damos cuenta de que no hay manera De trabajar de manera aislada No se puede Y nos faltaba la parte de historia del arte Que es sumamente importante también en todo esto Entonces cuando comencé a meterme yo un poquito en este tema Me aparecí en la clase de Cecil Hace bastante tiempo ya Y simplemente en realidad voy a decirlo de manera totalmente informal Para desaznarme un poco Porque a veces es muy difícil para uno Comenzar a leer por nuestra cuenta Un poco más de ese tipo de información Es más bonito que te la presenten De una forma un poco más didáctica Entonces así fue como conocí a Cecil Y quedó en una relación que de tiempo en tiempo era nos juntábamos Y bueno, ¿en qué andas tú? ¿en qué andas? Y luego cuando surgió la idea de presentar estos proyectos Bueno, me comuniqué con ella Y ya ella te puede contar el resto ¿Y cuáles son las fortalezas de hacer un trabajo interdisciplinar? ¿No? Para el proyecto ¿Qué cosas han aprendido? ¿Juntos? Bueno, de hecho hemos aprendido un montón Creo que todos Yo en lo personal aprendí muchísimas cosas Justamente de química y de conservación Cosas que no nos dan la oportunidad de aprender en la misma carrera Y que solamente digamos ya en un trabajo quizás de más cerca con los museos O la gente de conservación y precisamente gente de ciencias Podemos conocer las personas que están en la maestría igual Y yo creo, bueno, no sé Mis demás, mis compañeros podrán también comentarlo De hecho creo que es una cosa muy rica Poder intercambiar acerca de un tema que tenemos todos en común Que es el arte virreinal en ese caso Y entonces creo que de hecho ha sido un enriquecimiento mutuo Ese es el eje que une un poco a estas especialidades También vamos a conversar con Jorge para que nos cuente su experiencia Después de la pausa Porque Úrsula ya nos está mandando al corte Regresamos Ya estamos de vuelta en Somos RCU Y vamos a seguir conversando con Jorge Que nos va a contar un poco ahora sobre su experiencia como alumno dentro de este proyecto ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Cuéntanos Jorge, ¿qué actividades han realizado? ¿Qué tal la experiencia dentro del proyecto? Bien, bueno El proyecto chat por el momento ya vamos con 10 talleres que se han llevado a cabo Yo soy estudiante de química Junto con un grupo de alumnos de pregrado de química Nos enteramos desde el principio de esta iniciativa de las profesoras Y empezamos motivados e interesados por Teniendo los conocimientos de química frescos en la mente Poder aplicarlos y darles un uso, una utilidad Cuando poco a poco fuimos avanzando en el proyecto Empezamos a recorrer el museo, los descalzos y San Pedro Empezamos con cada una de las sesiones y cada uno de los talleres en los que nosotros participábamos Como ayudantes, como instructores o monitores científicos Íbamos descubriendo y aprendiendo con cada sesión un poco más Si bien ayudábamos a darles conceptos, algunas ideas, aclarar dudas a los participantes Nosotros también como estudiantes de química íbamos aprendiendo un montón Sobre historia, del arte, sobre arte Y podíamos acercarnos más de frente al patrimonio que teníamos en la palma de la mano Que teníamos a nuestro alcance Y que nunca antes habíamos podido tener un acercamiento tan fuerte con lo que es nuestro en realidad ¿Y en qué sitios fue donde se realizaron esas actividades? Bien, se han llevado a cabo cuatro talleres en el Museo de los Descalzos Que está en la Alameda de los Descalzos, en el RIMAC También se han llevado a cabo cuatro talleres en la Iglesia de San Pedro, en el centro de Lima Y se han llevado a cabo otros dos talleres en Ocopa, en el convento de Ocopa Y solamente para que le quede claro a las personas que nos estén escuchando ¿Podrías explicarnos un poquito más en qué consiste cada taller? ¿Qué es lo que hacen en el museo? Claro Bien, en la primera parte del programa chat El enfoque era más hacia el lado científico Entonces los químicos nos encontrábamos en nuestra salsa Podíamos ayudar, dar a conocer a los participantes de estos talleres Que era público en general Sobre aplicaciones de la química, de las ciencias y de la tecnología A la conservación y a la identificación de pinturas, de obras de arte De todo el patrimonio que tenemos a nuestro alcance en los museos Y a partir del día de mañana, de pasado mañana Sí, mañana, viernes Se empieza la segunda temporada del programa chat Que tiene un enfoque más hacia el arte y la historia del arte En el cual nuestros compañeros de arte nos van a poder hablar sobre distintas técnicas en el arte Y bueno, me imagino que aquí la profesora Cecil nos podrá dar una mejor idea sobre lo que se viene Sí, claro, Cecil, cuéntanos Bueno, sí, en la primera temporada hemos tenido actividades, como decía Jorge Directamente, digamos, con un enfoque hacia la química, hacia la ciencia Por ejemplo, un ejemplo, entre otros, ¿no? Y hubo una actividad bien bonita sobre manuscritos Entonces, es un objeto litúrgico, ¿no? Que se usa en la época virreinal, pero también es un objeto con papel, con tinta Entonces, la parte científica también era interesante utilizar o analizar Y entonces, se ha aprovechado para hacer una actividad donde los participantes han podido observar Y jugar ellos mismos con tintas, con diferentes tipos de papel, etc. Entonces, se ha mezclado también, no solamente ciencia y arte, restauración, tecnología Sino también lo teórico y lo práctico, ¿no? En esta segunda temporada, que está con un énfasis más hacia la historia y la historia del arte Vamos a, por ejemplo, mañana en Descalzos, vamos a tener una actividad que tiene que ver con el grabado como fuente del arte virreinal Entonces, se estudia con el patrimonio que vamos a tener ahí delante nuestro Delante nuestro Pinturas, sobre todo Vamos a poder jugar con esa idea del grabado que ha servido de fuente, pero también ver la originalidad del arte virreinal Y se aprovechará para hacer también una actividad práctica para que cada visitante regrese a su casa con una estampita Guau, genial Qué interesante Y después de todas estas actividades que han ido teniendo ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido en la comunidad, en los participantes? ¿Hay interés en los participantes? ¿Qué tanto interés hay? Muy bien, claro que sí Muchos de los participantes de los primeros talleres se inscribían sin falta en los talleres subsiguientes Las personas que participaban de estos talleres salían muy contentas Siempre al finalizar les dábamos una pequeña hoja de papel con unas cuantas preguntas Y tenemos un alto grado de satisfacción por parte de los participantes de estos talleres Siempre además hemos notado el interés de nuestro público Que siempre estaba atento a las explicaciones y los experimentos prácticos Siempre estaban preguntando, siempre tenían una pregunta con respecto al tema Y lo más importante, que siempre había alguien que podía aportar Que nos aportaban desde su experiencia propia algún dato interesante O algo que pudiese complementar nuestra explicación Genial, eso es creo que justo uno de los objetivos de la responsabilidad social universitaria Y generar este diálogo entre la universidad y la sociedad de la que forma parte No solamente, por una parte, si bien nosotros aportamos lo que aprendemos aquí Y el conocimiento que se genera en las aulas También aprendemos y generamos nuevo conocimiento en relación con la sociedad De la que también hay mucho que aprender y hay mucho que nos pueden enseñar Sí, y sobre esto, ustedes han ido a brindar el conocimiento que ustedes tienen de química y de historia Pero qué creen ustedes que han ido aprendiendo en este proceso de vincularse con estos participantes Con la comunidad con la que trabajan Bien, hablo en nombre de todos mis compañeros de química Y la verdad es que hemos aprendido un montón Sobre todo el patrimonio que en realidad tenemos en la ciudad de Lima En lo personal, yo desconocía completamente Nunca antes había entrado a estos museos Y entrar por primera vez, recorrer esos pasillos ya varias veces Me doy cuenta de que empiezo a querer esto que tengo a mi alcance Y empiezo a interesarme por las diferentes maneras de conservarlo Y aprender un poco más sobre este pasado que se me había hecho tan lejano antes Entonces, también me he enterado que existen iniciativas, existen proyectos Para poder trabajar con estas pinturas, trabajar con este patrimonio Realizar identificaciones, distinguir algunos trabajos Entonces, un químico que en las aulas estudia diferentes técnicas, diferentes métodos Le vale mucho este tipo de eventos Porque puede encontrar o conocer bien una aplicación práctica muy puntual Sobre todo lo que ha aprendido en pregrado Yo me he quedado con una curiosidad No sé Sergio, a lo mejor tú también Yo soy un completo, voy a tener que admitirlo Un completo ignorante en lo que se refiere a técnicas de conservación y arte berleinal ¿Nos puedes contar algún taller? ¿Qué temas trabajaban? ¿Qué, por ejemplo, con la gente? ¿Qué tipo de experimento compartían con los asistentes? Hemos visto ahí algunos temas Que trabajaban sobre rayos X Las tintas, el papel, luz ultravioleta No sé, cuéntanos un poquito más también para Como decía la profesora Patricia Para desaznarnos también A ver, te cuento un poquito Por ejemplo, justo este que hablas de los rayos X Entonces, rayos X hay diferentes maneras de usarlo La típica es la radiografía Esa que cuando te rompes el hueso Pues se toman los rayos X Y eso mismo se puede hacer con un lienzo Por ejemplo, con una escultura Y eso te deja ver un poco como que Todo lo que hay detrás En realidad de lo que tú puedes ver del cuadro Entonces, hay muchas veces en que Los autores, los pintores Reutilizan sus lienzos Entonces tenemos, por ejemplo No sé, una santa que está pintada Encima de, no sé, tal vez Una escena de la cruz Entonces, eso nos ayuda A conocer un poquito más Acerca de cómo trabajaba ese autor O esos autores, en general Sus obras, ¿no? Porque también un poco Tiene que ver con la historia Tiene que ver con la economía Puedes pensar De repente comenzó a trabajar un lienzo Este pintor Y luego se dio cuenta que no No le gustaba Pero no va a usar otro nuevo lienzo Porque es muy caro Entonces, simplemente lo cubre De pintura blanca y continúa Entonces, se dan muchas pistas Sobre historia, justamente Y por otro lado La otra forma de usar los rayos X Bueno, hay muchos en realidad Pero otra manera Sería fluorescencia de rayos X Que es otra técnica Completamente diferente Que gracias a Dios Nosotros tenemos Cómo aplicarla acá En la universidad Tenemos un aparatito Que es un analizador portátil De rayos X La portabilidad del equipo Es genial Porque tú la puedes llevar Al espacio No te tienen que traer El lienzo acá Lo cual es súper importante Cuando tienes un lienzo enorme O cuando estás analizando Un retablo Que no puedes Necesariamente desmontar del todo ¿No? Entonces, con eso Lo que tú haces es Básicamente dispararle Rayos X a la pieza Y lo que te devuelve La pieza Te da una idea De los elementos Que conforman El material que estás analizando ¿No? Entonces, por ejemplo Si tú ves Una pintura que tiene Una zona roja Y lo analizas con el analizador De fluorescencia de rayos X Y te da como resultado Mercurio Tú sabes que eso está pintado Con vermellón Porque el vermellón Es el único pigmento rojo De mercurio Que se cose ¿No? Entonces te va dando pistas De cuáles fueron los materiales Que se usaron Para las pinturas En nuestro caso Para pinturas O esculturas bierreinales Y eso también Nos da muchas pistas De, por ejemplo Comercio ¿No? Porque esos pigmentos ¿De dónde venían? Venían de Europa Eran locales ¿Cómo era todo esto? ¿Sí? Entonces eso es lo que Hemos ido explorando Por ejemplo En esta de los rayos X Con la gente Y obviamente Para todos nosotros Es algo nuevo Yo cuando comencé A trabajar en eso Tampoco tenía idea ¿No? De lo que se podía hacer A nivel de arte Entonces Para todos es algo novedoso Creo Y es algo Bonito ver como Algo que se supone Solo ciencia dura Como química O como física Puede darnos pistas Sobre historia ¿No? Y como además Solo mi análisis No vale Porque yo te puedo decir Acá hay mercurio Y tú como que Ya ¿Y eso de qué me sirve? ¿No? Solamente va a valer Si yo puedo hablar Con el historiador del arte Y ese historiador del arte Me dice Pero sabes El vermellón Comenzó a utilizarse A partir de tal fecha O el vermellón Que tú estás viendo acá Probablemente venía De tal otro país ¿Sí? Y todo eso Va a ir como Información al conservador Que luego puede utilizar Justamente Toda esta información Para hacer decisiones Para tomar decisiones Para conservar ese patrimonio ¿No? Si tú sabes Por ejemplo Que hay un determinado pigmento Que de hecho Se va a degradar Bajo las condiciones Que lo tienes Pero ya sabes Cuál es el pigmento Puedes tomar La decisión De retirarlo Por ejemplo De la vista pública ¿No? Conservarlo en otras condiciones Sacarlo de la zona De la zona tan húmeda Donde lo tienes Etcétera Entonces esa es un poco La idea ¿No? Juntar todo Juntar ciencia Juntar historia Y juntar conservación También Hacen como una radiografía Hacen como una radiografía De la historia Pero lo que me parece Súper interesante A mí Que soy sociólogo Es ver como Un No sé Un cuadro Una pieza de arte Puede decirnos Muchas cosas más De lo que está dibujado Esculpido ¿No? O sea Puede darnos Puede dar cuenta De las relaciones sociales De la época De las relaciones comerciales Del tipo de economía Inclusive Podría darnos cuenta De las relaciones de poder Y cómo estaba Digamos Conformada la sociedad Donde se pinta Donde se hace Alguna Pieza de arte Yo quería volver a algo Que Que comentaron En un inicio Que a mí también Me pareció Es bastante interesante Del proyecto Que creo que está No sé si a los márgenes Del proyecto Pero que lo excede Es esta Esta idea De que las personas Tienen de los químicos ¿No? Y como un poco Este proyecto En general De los científicos ¿No? De ciencias exactas ¿No? Que Y esta vinculación Que ustedes están haciendo Me parece relevante Para romper Ese tipo de estereotipos ¿No? De prejuicios Que uno tiene Sobre los científicos Y al respecto Yo también quería preguntarles Es como ¿Qué ¿Qué traen de vuelta A la universidad? Ustedes Como Como científicos A partir de 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 este proyecto ¿No? ¿Qué han aprendido Digamos Para enriquecer La formación Que reciben O Ustedes Como docentes En sus cursos O en sus cursos ¿Les dan mejores ejemplos Para acercarse A los alumnos? No sé Bien Pues Ciertamente Tenemos O conocemos Podemos conocer Una gran cantidad De aplicaciones Gracias a estos programas Es cuando uno Digamos Encuentra En el libro De referencia Del curso Cómo es O Cómo Funciona Un aparato O cómo Funciona Un espectrómetro Una de estas máquinas Que nosotros Como químicos Tenemos que aprender A utilizar Sí o sí No se imagina Una aplicación Práctica Al instante Pero gracias A este programa Una gran cantidad De alumnos De pregrado De química Que andábamos En las nubes Sobre alguna Aplicación Práctica De esto Hemos podido Hemos podido Entender Que lo que Estamos aprendiendo En química En pregrado En realidad Sí tiene Sí tiene Sus usos Y que tenemos Que ser un poco Más abiertos A aprender Distintas Distintos Temas No solamente Centrarnos En los fundamentos Teóricos De los fenómenos Físicos O químicos Sino también En pensar Hacia más adelante Ver más allá En alguna aplicación Darle alguna utilidad Algo que pueda servir A la sociedad De hecho Aquí Jorge Se va a llevar Una gran experiencia Para su formación Y para su Su carrera Profesional Se nota Que Que te ha impactado Pero Que bacán Que justamente Esa es la idea Creo De estos proyectos Sí Quería Anadir Algo también Al respecto Y es que Lo que decía Patricia Acerca de Esta necesidad Mutua Es bien importante De la misma manera Que de pronto El químico Digamos La información Que trae No es suficiente Para entender El arte Lo que explicaba De esta necesidad De comunicación Lo mismo vale Desde la historia Porque nosotros Podemos analizar Un lienzo Por ejemplo Vierrenal Y apreciar Ciertos colores Para dar un ejemplo Concreto Pero de pronto Como decía Patricia Este color Ha ido variando El pigmento Ha ido variando Entonces Con los siglos Con el traspaso Del tiempo Las degradaciones Etcétera Entonces Nosotros Necesitamos También Conocer Este proceso O por lo menos Saber que existe Para luego Hacer un análisis Adecuado Del cuadro Y podemos hablar De muchos colores Etcétera Pero si al final Hace 300 años Este color Era diferente Ya el análisis Actual No vale tanto Entonces Esto También respecto A tu pregunta Eso es lo que Traemos de vuelta A la universidad También Esta conciencia De esta necesidad De interdisciplinaridad Para el estudio Del arte en general Y bien ¿Y cuáles son los planes A futuro? ¿Qué es lo que se viene En el programa chat Además de esto De la segunda temporada De talleres ¿No? ¿Cuáles son las actividades Que se vienen? A ver La segunda temporada Como les estaba diciendo Cecil Es un poquito más tirada A la historia del arte Entonces Eso también nos tiene Con muchas ganas De seguir Porque Tenemos Bueno Por lo menos Por el lado de los químicos Tenemos mucho más Que aprender En la primera Que en la primera temporada ¿No? En la primera temporada Era nuestro tiempo De dar un poquito Y bueno También de recibir Obviamente Pero era más Nuestra responsabilidad Y la segunda temporada Vamos a tener que Aprender A pasos muy rápidos Muchas cosas ¿No? Eso por un lado Por otro lado La idea Del programa chat En realidad Es que Si bien Nos estamos limitando A tres espacios patrimoniales Ahorita Nos encantaría Que esto se pudiera replicar En otros espacios En el Perú Entonces Lo que estamos haciendo Es todas las guías Didácticas Que hemos creado Para el programa Las estamos digitalizando Vamos a tener Una página web De momento Solo hemos estado Trabajando con Facebook Y con Twitter Pero si vamos a tener Un portal web Bastante decente Que ya se viene En estos días Y vamos a colgar Ahí todas las guías Didácticas Todo el material didáctico Que se ha generado Para que cualquier persona En el Perú Lo pueda descargar Libremente Y pueda Más o menos Que montar Un programa chat En otro lado En otro espacio En Lima En Trujillo Donde quiera Que se necesite O de repente En un colegio Porque no necesitamos Hacerlo todo En un museo Podemos hacerlo En un colegio Y ligarlo Con una visita Breve A un determinado museo Entonces esa es la idea Que a futuro La gente pueda usar Lo que hemos creado Nosotros Para hacer réplicas Del programa Y también Tenemos Aparte de la página Web Estamos trabajando En unos videos Que también muestran Un poquito Esta mezcla De ciencia Historia Arte Y tecnología Van a ser 5 videos El primero Ya está guardado En Youtube Y bueno Se vienen los siguientes 4 Que son un montón De trabajo También para nosotros ¿Y cómo Las personas Los pueden encontrar En Facebook Como chat? En Facebook Somos programa chat Programa chat Sí Y bueno Todo lo demás Es un poco por ahí Programa chat También en Twitter Nos comunicamos Por correo electrónico Que es chat Punto programa Arroba gmail Punto com Todas las inscripciones A los talleres Las estamos manejando Por Google Documents En realidad Entonces los links Están en Facebook Y también por correo electrónico Se los podemos enviar Si alguien está interesado Y por último Para Ocopa Como a veces Es un poquito Más difícil La comunicación Hemos habilitado Un teléfono Para las inscripciones Solamente para los talleres De Ocopa Que es el 9925 34 757 Así que hay Programa chat Para rato todavía Y van a poder participar De todas las actividades Que se vienen Hay un montón de talleres Y como ya escucharon Están muy interesantes Aquí con Sergio Ya estamos viendo Si nos vamos a meter Al siguiente Miren todo lo que hemos aprendido En solamente un programa De hecho Un taller Será una experiencia Muy interesante Ya para terminar Vamos con el bloque final De la entrevista Que es nuestro Nuestro test Y la idea Es que nos cuenten Así muy brevemente En una frase Cuatro cosas Que hayan pasado En el proyecto Y que nosotros Vamos a ir Diciéndoles Y entonces Vamos con Con la primera ¿No? ¿Cuál ha sido El momento Más difícil Del proyecto? El momento En que la dudaron En que dijeron Qué complicado Qué podemos hacer Te digo El inicio Cuando nos aprobaron Los dos proyectos El proyecto Innovate Perú Y el proyecto De Dars Fue como que Y ahora ¿Qué hacemos? Ese fue El momento Más difícil El momento Más feeling Del proyecto El momento Más emotivo Para mí Quizás En Ocopa Con Los chicos Del mismo Colegio De Ocopa Que Quizás Habían pasado Muchos años Acá Y que Quizás Nunca habían Entrado Y pasaban Con sus Celulares Y fotografiaban Todas las Pinturas ¿Qué es lo que Se lleva Del proyecto? El mayor Aprendizaje Hasta ahora El haber Podido Compartir Con Tanto Público Hemos tenido Algo más De 300 Participantes Y no solo Con los participantes Sino entre Los monitores Hemos podido Aprender Un montón Uno De los Otros Y para Terminar Cuéntenos Una anécdota Bien Bueno En mi caso Yo vivo Muy cerca De La Alameda De los Descalzos Pero nunca Antes había Entrado al Museo La primera Vez Que entré Al museo Fue junto Con todos Los voluntarios Del programa Chat A pesar De que Incluso Mis padres Se habían Casado En la iglesia Que está Al costado Del museo Wow Qué tal La anécdota Bueno Muchas gracias Por estar Con nosotros Muy interesante Muy entretenida La entrevista Es una Gran experiencia Desde la Dar Felicitaciones Por el trabajo Y esperemos Que continúe así Y que Estos talleres Puedan seguir Llevándose a cabo Muchas gracias Patricia Muchas gracias Cecil Muchas gracias Jorge Por estar con nosotros Hoy día Muchas gracias A ustedes Vamos con una Canción Antes de De pasar al segundo bloque Vamos con Las amigas De la Las amigas De nadie Las amigas De nadie Sí Es un grupo Peruano De chicas Y la canción Se llama Should not let it go Te pido Te pido Me tengo Lo siento Te abrazo De suerte No en ese momento Te pido Te pido Lo siento, te abrazo, te suelto, no en ese momento Te pido, te digo, me vengo Lo siento, te abrazo, te suelto, no en ese momento Lo siento, te abrazo, te abrazo, te abrazo, te abrazo Te pido, te digo, me vengo Lo siento, te abrazo, te suelto, no en ese momento Lo siento, te abrazo, te suelto, no en ese momento No en ese momento No en ese momento No en ese momento ¿Qué nos vamos a informar hoy día? Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante Porque ha sido un programa súper interesante Y vamos a hablar sobre la reforma universitaria Y los problemas de la universidad peruana actualmente en nuestro país A raíz de que el próximo año tenemos elecciones Y ningún candidato, bueno, posibles candidatos Porque todavía no está nada definido Está tocando este tema Un tema crucial para el desarrollo del país Un tema olvidado más bien Para el desarrollo del país, ¿no? Muchas veces se habla del desarrollo a partir del PBI De crecimiento económico De si hemos crecido 5, 6, 7, 8% Si no estamos creciendo como el año pasado Pero nadie pone como tema central de debate A la universidad pública, ¿no? Principalmente y a la universidad en general En nuestro país, ¿no? No sé, Gerson, si tú habrás pasado por la avenida Arequipa Hay una infinidad de universidades En espacios reducidos Yo he visto universidades sobre boticas He visto universidades en tercero piso, segundo piso, pequeñas Y todo esto a raíz de las reformas de los 90 En donde se liberalizó la educación Y se aprobó la posibilidad de lucrar con la educación Incluso, estábamos leyendo un informe Hemos compartido con Gerson para venir informados A hablar de este tema El Perú es uno de los países donde hay más universidades Por número de habitantes en América Latina Eso es cierto Incluso más que en Brasil Incluso más que en Colombia Los niveles de educación son bastante mejores En Colombia incluso hay la mitad de universidades que hay en el Perú Pero ellos son 50 millones de personas Y en Brasil hay el número Creo que hay 20 universidades más que las que en Perú Pero son 200 millones de habitantes En medio continente, sí Entonces ahí más o menos se pueden dar cuenta De la magnitud de explosión A partir de los 90 del número de universidades Pero el problema no es tener un montón de universidades El problema es que la calidad de esas universidades No es, digamos, adecuada Entonces, durante los últimos dos gobiernos Digamos, el de Toledo y el de García Ninguno puso como tema de agenda La reforma educativa Pero nos seguimos quejando Digamos, todo el mundo se queja de la educación Todo el mundo sabemos que la educación Es un problema Pero lo dejamos pasar Los últimos gobiernos, bueno, sabemos ya Que la liberalización de la educación Y la introducción de la finalidad de lucro Que el mercado no puede regular la educación Porque ha fracasado, ¿no? Digamos, no Hay mayor competencia Pero eso no ha generado que crezca la calidad educativa A contrario, han bajado los estándares Han tirado los estándares al suelo para poder competir Entonces, ¿qué sucedió? Para que se enteren nuestros ciudadanos PUC Que nos escuchan Como saben, hoy en Tomala Bueno, el Congreso Aprobó la nueva ley universitaria Bueno, y también se puso en pausa La creación de nuevas universidades hasta el 2017 Y lo que ha sucedido Es que muchas universidades Han denunciado La ley como inconstitucional ¿No? Y lo más probable Bueno Parece Es que puedan Es que el Tribunal Constitucional Diga Que la ley universitaria O la nueva ley universitaria Va a encontrar la Constitución Y esto también por ahí Porque hay juegos de intereses ¿No? Muchas personas que son dueñas de universidades Están viendo afectados Digamos, su negocio A raíz de la nueva ley universitaria Porque A pesar de que no todo el mundo está contento con ella Porque cree que no es suficiente Que debería ser Una ley mucho más radical Que transforme Realmente El problema de fondo Están viendo Sus intereses Porque han crecido Los estándares ¿No? Hay congresistas Que tienen conglomerados De universidades Y tienen intereses ¿No? Sí, claro No quiero mencionar nombres Pero Y no quieren perderlos Obviamente ¿No? Sí Sí Y Y bueno Ese es el debate Para el próximo año ¿No? Porque Muchas de estas personas Que tienen universidades Apoyan abiertamente A candidatos Que se oponen A la nueva ley universitaria Solamente para darle Algunos ejemplos De los cambios Que trae Esta nueva ley universitaria Por ejemplo Antes Bueno en la PUC Han dado un plazo ¿No? Para que los jefes de práctica Ya no puedan ser solamente Egresados Bachilleros Sino que tienen que ser licenciados ¿No? Y los profesores Ya no pueden ser licenciados Sino que tienen que ser magísteres ¿No? Y así De alguna manera Asegura Que la Digamos Eso no asegura Digamos Que el Profesor sea bueno O malo Pero bueno Es una forma De estandarizar A los docentes ¿No? En la PUC En algunas facultades Ya se está aplicando eso En otras hay plazos ¿No? De dos años Para los profesores Que obtengan su maestría Hay presión A los COTAPES Para que saquen Su licenciatura Otro de los cambios Es la obligatoriedad De la RCU Por ejemplo ¿No? Ah sí Por mencionar un tema Que nos toca directamente Por mencionar un tema Que nos toca Que estamos trabajando Ya desde la DARS Eh Ya no va a existir Este El Esta junta De 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 decanos De Rectores La Asamblea Nacional De Rectores Porque Bueno No funcionaba Como debía funcionar A llegar a un nuevo Un nuevo espacio Que va La SUNEDU La SUNEDU La Superintendencia Nacional De Educación Y este es uno de los puntos Más criticados Creo Porque es donde Están Agarrándose Los críticos De esta norma Para decir Que esta es una ley Intervencionista Que lo que se quiere Es controlar la educación Que La educación Va a quedar a merced De los gobiernos de turno Que desde esta Superintendencia Van a poder Intervenir En las universidades Y decidir Que se dicta Que no se dicta ¿Es cierto esto? Bueno El debate Gira en torno A si Esta ley Viola la autonomía Universitaria Claro Ese es como El punto Elgido del debate O por lo menos De Es la razón Digamos Que expresan Sus detractores Para Que sea declarada Inconstitucional ¿No? Viola la autonomía Universitaria Entonces yo ya No voy a hacer Lo que quiera Con mi universidad ¿No? Pero igual Digamos Esta idea De la autonomía Universitaria Sirve como Un chaleco ¿No? Para ocultar Los problemas Que hay dentro De las universidades No solamente Públicas Sino también En muchas privadas Y lo otro Que a mi Me parecía Interesante De todo este debate Es que también Detrás de esta idea De la autonomía Universitaria Es como Es como La alfombra En donde se mete La cochinada A veces Cuando uno quiere Limpiar bien La casa Debajo de la alfombra Yo recuerdo Que hace como En el 2013 Nos visitó Diego Vela Que era el presidente De la Federación De Estudiantes De la Universidad Católica De Chile ¿No? Y bueno Él justo venía Cuando el movimiento Estudiantil chileno Estaba en pleno auge ¿Se acuerdan De las movilizaciones? Con las movilizaciones Camila Vallejo Por la gratuidad De la enseñanza Porque el lucro En Chile el lucro Está prohibido Pero igual lucran ¿No? Bueno Para que se elimine El lucro en la educación Y él Sospedó en mi casa Bueno Y me contaba Que por ejemplo En Chile La educación Es una forma De reproducir Las desigualdades Que existen ya En la sociedad Y nos contaba Que Nos contaba Que Que si Chile es el penúltimo País En el ranking Es de los que más Genera desigualdad Con su sistema educativo Y que el Perú Es el primero ¿No? Porque lo que tenemos En eso si le ganamos De Chile Porque lo que tenemos Es De la desigualdad Que ya existe El sistema educativo No sirve para Para ponernos En las mismas condiciones Las mantiene Sino que las mantiene ¿No? Hay un estudio Ahorita No recuerdo bien Pero me comentaban Que hay Si tú estudias En una universidad X ¿No? Con cuántos años De trabajo Saliendo de esa universidad Vas a recuperar Lo que invertiste En educación Entonces si uno Estudia en la católica Lo puede recuperar En cinco años ¿No? Pero si uno Estudia en una universidad Que no No es buena ¿No? No hay calidad Educación de calidad Es probable Que no la recuperes Ni en quince años Lo que invertiste En educación Entonces finalmente Quienes tienen menos Ingresos Y menos posibilidades Van a apuntar Por una educación De menos costo En esas universidades Y No van a conseguir Un trabajo Que les permita Ni siquiera Recuperar Lo que invirtieron En educación Y se supone Que la educación Es el gran igualador En el discurso El gran igualador El que reduce Las brechas El que te permite Como dicen El que estudia Triunfa Pero parece que Al final Si no tienes El acceso A una educación De calidad Que es más costosa Al menos en este país Finalmente Claro No vas a poder Van a terminar Manteniéndole La desigualdad Y vas a terminar Sin poder Ascender Bueno y ya para terminar Otro problema Para que también Investiguen Los que nos están escuchando Es que El mercado De puestos de trabajo No hay un mercado De puestos de trabajo En el país Como muy amplio Y las carreras Que ofrecen Estas personas Estas universidades Perdón Te ofrecen Carreras Que están copadas O sea Donde no hay Espacios para trabajar ¿No? Entonces Hay otra forma De reproducir Desigualdad Esto ya es una carrera En donde ya no hay Puestos de trabajo Entonces Es inevitable Es inevitable Que no vayas A recuperar tu dinero Y la inversión Y hay todo un debate Sobre si esto es como Ya casi una estafa ¿Cómo la educación Se ha utilizado Para engañar A las personas ¿No? Como hace poco Se publicó Esta oferta De quienes Si no ingresaste A tal universidad Ven Inscríbete En la Vallejo No quería decirlo Pero bueno Creo que sí Si no ingresaste A la uni Si diste el examen De la uni Y no ingresaste Entras directamente A esta universidad Hasta ese nivel Hemos llegado Pero da para más El debate Hay que investigar Lean la nueva Ley universitaria Vean Y hay que estar Atentos a Qué es lo que va a pasar Con esta ley Que costó tanto Sobre todo Hacia el próximo año Y qué es lo que se viene Porque puede que la declaren Inconstitucional Y volvemos A foca cero Así que Pero ahí vamos Ahí vamos Seguimos Como dicen Llegamos ya al final Del programa No hay No hay eventos Por ahora De responsabilidad social Hay un montón De cosas que se están preparando Pero se los vamos a contar En los siguientes programas Muchas gracias Por acompañarnos Un saludo A todos los que nos escuchan A Paola A Evelyn A Ben Y a Deli A Adriana A Giovanni A Andrea A Andrea Etcétera Y nos vemos El próximo jueves Somos RSU Chau 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 Chau